¿Deseas ser feliz todos los días de tu vida? ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo hoy te llevará a donde quieres ir mañana? Miguel, un chico que ha vivido toda su vida exprimiendo la fórmula de la felicidad. Ha sabido encontrar el secreto de la vida en los momentos de mayor adversidad. Coge tu vida, alcanza lo que deseas, sube hasta el cielo y disfruta la sensación de estar tocando el cielo con los dedos. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!